¿Qué es la excursión de pesca? Estamos con Jorge acá en el Audar, recién acaba de salir la excursión de pesca. Me imagino que una satisfacción enorme cuando uno sale, hay pesca y los pescadores se van contentos. No, no, por supuesto, es la idea. O sea, la idea es que se diviertan, traigan pescado, que para eso vienen, y bueno, que se la pasen bien arriba al bote. ¿Hoy en qué horario estuvieron saliendo más o menos y de cuánto fue la excursión? Y hoy entramos 7 y media de la mañana, como siempre, y volvemos de regreso entre 12 y 12 y media del mediodía. Román, contanos, ¿cómo fue? Fue buenísimo, estuvo bueno. Hoy sí pudimos salir, porque parte del mar estuvo bueno, estuvo tranquilo. Y nada, la pesca fue linda. ¿Qué estuvieron sacando? Corvina, Bagre, alguno que otro con, creo. Pero nada, se sacó más Corvina y linda. En tu caso, ¿vos viniste con quién? ¿Con amigos, familiares o solo? Familiares, familiares. ¿Ya habías hecho pesca embarcado? No, no, la primera vez. ¿Y la experiencia, si se la tenés que contar a otro pescador, cómo es? Es buenísimo, es buenísimo. Está bueno. Es una experiencia muy linda, está bueno, porque aparte tiene varias etapas que está linda. Estamos con Gerardo, que es otra de las personas que acaba de salir de la excursión de pesca acá con el Audá. Contanos, Gerardo, ¿cómo estuvo? Ah, impresionante, impresionante. Sobre todo la atención de Jorge, los chicos. Gracias a Dios tuvimos buenos vientos, así que excelente. Y por lo que estuve viendo, no solo buenos vientos, sino buena pesca. Buena pesca, por supuesto, sí, 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 sí. Aparte, buena carnada. Hemos pescado en otros lugares y no tenemos las mismas carnadas, se deshacen. Una carnada muy fresca y eso nos ayudó bastante a poder conseguir el pique. Así que agradecido el lugar. ¿Y la gente que estuvo pescando, llevó su equipo? ¿Ustedes lo proveen de equipo, carnada? ¿Cómo es eso? No, nosotros dentro del precio se incluye el equipo, la carnada y el servicio de freezer. Si alguno es gustoso de traer su equipo, trae su equipo y pesca con su caña y su río. ¿Ya habías hecho pesca embarcado? No, no, la primera vez. ¿Y la experiencia, si se la tenés que contar a otro pescador, cómo es? Es buenísima, está bueno. Es una experiencia muy linda, está buena, porque aparte tiene varias etapas que está linda. ¿Las capturas, qué fueron? Mira, tuvimos corvina, sacamos corvina, sacamos bagre, sacaron unos congrios. Fue bastante variadito y grandes tamaños, no sé si pudieron ver, el tamaño es muy, muy lindo.